Estamos felices por la decisión que tomó las comisiones de Senado y Cámara. Se devuelve el concepto del IGAC. El territorio en discusión sigue teniendo la institucionalidad del Departamento de Antioquia. Pero lo más importante es que todos los informes y proposiciones que existían tenían una argumentación, y en todo sin excepción, la argumentación es que eso es un territorio históricamente del Departamento de Antioquia. No es solamente que se haya devuelto por tomar el pelo, sino que todas las argumentaciones de los honorables senadores y representantes a la Cámara ratifican que ese territorio es antioqueño.